¡Lucha! Subir con luchadorazo como es Psycho Clone, de verdad es un gusto, me siento muy contento, feliz, creo que estamos haciendo las cosas bien y pues a seguir cosechando triunfos, a seguir echándole todas las ganas del mundo, a seguir demostrándole a la gente de que estamos hechos los lobitos. Sobre todo porque es cierto, se escuchó retomar en la arena NES el grito de Psycho, pero vaya que los lobitos también hicieron retomar a esta arena NES, se han ganado el cariño del público con trabajo arriba del cuadrilátero y repito, hoy pues vaya que eso se demostró. Así es, te lo vuelvo a repetir, creo que vamos haciendo las cosas muy bien, me siento muy contento el hecho de estar al lado de Psycho Clone y que la gente nos apoye, de verdad es algo muy maravilloso y pues esperemos y seguir, seguir así, seguir siendo del gusto del público y seguir rompiéndola. Bueno, pues incorporándote Lobito Segundo, se lo comentaba el primero, creo que el trabajo que han hecho arriba del cuadrilátero a lo largo de este tiempo, pues hoy quedó claro, quedó la muestra, es cierto, retomó el grito de Psycho, pero el de los lobitos también se escuchó bastante. Claro, creo que a la gente le sigue gustando nuestro trabajo, Iré, aquí está el reconocimiento de la gente y siempre bien agradecido con todos ustedes, porque sin ustedes no somos nada. Al final, en este momento, pues no bajar la calidad, no bajar el esfuerzo en cada una de las batallas, porque de aquí para adelante, me imagino. Así es, mira, siendo muy sincero, como dices, seguir echándole ganas, seguir cosechando triunfos, muchos sentimientos encontrados, de verdad, desde pequeño ver a Chessman, lo voy a luchar y poder hoy compartir ring con él, de verdad es un gustazo, te lo vuelvo a repetir, sentimientos encontrados, muy feliz, contento, emocionado por estas oportunidades que nos brinda nuestra casa, la Arena Nesa, de verdad, pues, a seguir, a seguir demostrando y a seguir cosechando triunfos. Nostalgia al 100, porque lo dicen figuras que en algún momento vieron, quizá en la televisión, hoy tienen la oportunidad, gracias a su trabajo, de poder enfrentar. Claro, yo, pues, mi impresión es de que yo los veía en la tele, yo venía a ver aquí, justamente aquí a la Arena Nesa, venir a verlos, y ahorita, como dice mi hermano, compartir el ring con ellos, ¿qué más mejor? Bueno, pues, la muestra, los lobitos, la muestra de que los sueños se cumplen, como siempre, agradecerles muchísimo su tiempo y sus palabras. Muchísimas gracias y recuerden que puro Team Lobitos.